Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿qué tal? Claudia Vázquez, amables amigos, con el gusto de saludarlos. Ya estamos en este segundo bloque de la información deportiva de este jueves 2 de abril. Ya estamos en el cuarto mes de este 2020. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Y tenemos mucho que compartir con ustedes en cuanto al reducido mundo del deporte. Pero sí, todavía se ha generado información y vaya mucho de ello tiene que ver con interés para quienes en el deporte más popular del mundo, el balompié, pues tienen algún tipo de pendiente o están atentos a tal. Y que obviamente es el presagio seguramente de lo que para este primer semestre todos tal vez han estado, no sé si vaticinando, esperando, no creo, porque no es la palabra más exacta, la más adecuada para lo que muchos piensan que pudiera ser ya la cancelación o el comienzo de la cancelación de todos los torneos. Incluso hay que recordar que los formatos de las diferentes ligas no son iguales en todo el mundo. Todos los organismos que están afiliados a la FIFA son diferentes. Yo en lo particular sigo pensando que conforme sigan avanzando los días será como podremos ir conociendo cuáles serán los posibles escenarios. Todavía le queda un buen trecho a este primer semestre del año y la posibilidad de reinventarse, de entrar en un nuevo orden para que todos aquellos compromisos que se tienen económicos por parte de los diferentes clubes y que a su vez, en un principio lo hemos manifestado, el deporte termina por ser en cuanto a espectáculo lo menos importante, lo que hay que privilegiar es la salud. Pero si hablamos de economía, también dentro de, como sucede en todos los ámbitos, dentro de este tema, entra el deporte en general. Y ahí hay fuentes de empleo, hay quienes de manera directa o indirecta también dependen y viven y llevan sustento a sus hogares. Entonces, esto no puede quedar ya en este momento de lado. No puede ser la excepción a la regla, no puede ser algo que parezca tampoco tan importante. Sí, repito, el pico de todo esto, lo que más interesa, lo que hay que privilegiar, repito, lo que más nos debe de interesar y dar la importancia de la salud de todos. Pero dentro de todas estas aristas que genera este aislamiento social, esta sana distancia y todas las medidas que hemos tenido que tomar, sin duda, el deporte se está viendo de alguna manera o de muchas maneras afectado. En eso han tenido que trabajar todos. Sí, o sea, el hecho de que todos estén o estemos en un confinamiento social, en una restricción de nuestros hogares, tratando de salir lo menos posible solamente a trabajar. Nosotros como labores dentro del tema de eso que se le conoce como esenciales, trabajos esenciales o, bueno, ese es el término para hacerlo entender. Bueno, pues los medios de información somos parte también de esta dinámica. Entonces, por eso estamos aquí completamente en vivo, obviamente, y ya sobra decirlo porque lo hemos repetido reiteradas ocasiones, todas las medidas de sanidad que tenemos en nuestra empresa para que nosotros los trabajadores podamos venir de manera segura y llevar a cabo nuestro trabajo y, sobre todo, acompañarle en estas fechas en las cuales, pues, todos estamos en casita. Bien, pues, los que tampoco han estado descansando, pues, son todos los directivos, los altos funcionarios de los diferentes organismos deportivos. Y, bueno, pues, todos están buscando sacar lo mejor de esto y que haya el menor daño dentro de lo que ya, es un hecho, se está dando. Y, bueno, pues, hablando del deporte motor, el emperador de los deportes, el automovilismo, la edición 104 de las 500 millas de Indianápolis fue aplazada del 24 de mayo al 23 de agosto debido a esta emergencia sanitaria. Es la primera ocasión en que esta emblemática carrera del circuito que se lleva a cabo en un óvalo de 2.5 millas que equivalen a más o menos 4 kilómetros se programa fuera de su tradicional fecha, que es en mayo, en más de un siglo de existencia. En más de un siglo de existencia. Y esto, bueno, el francés Simon Paginot tendrá ahora que posponer la defensa de su corona y el español Fernando Alonso tendrá más tiempo de preparación para su tercer intento de ganar la prueba. Fernando Alonso, sí, que corría en la Fórmula 1, bueno, pues, ahora correrá por tercera ocasión las 500 millas de Indianápolis. Por cierto, en cuanto a este tema, la Fórmula 1, la máxima categoría de el emperador de los deportes debido a la pandemia del COVID-19, dio a conocer una serie de cambios en la Fórmula 1 para 2020 y 2021. Desde inicios de mes, los 10 equipos participantes de la Fórmula 1 decidieron por unanimidad de retrasar la introducción de las regulaciones de 2021 hasta 2022. Pero ahora han dado a conocer nuevas medidas como el traspaso de celdas de autos de 2020 sin cambios y de algunos otros componentes para que sus costos sean bajos. Incluso el innovador sistema de dirección de doble eje de Mercedes quedará prohibido para el próximo año. Algo que le estaba dando una ventaja tremenda y estaba en reglamento, pero no estaba todavía sancionado como tal y tipificado. Le daba una ventaja tremenda a los dos, a Valtteri Bottas y a Lewis Hamilton. Bien, pues también se aprobó otra serie de cambios entre los que se adiciona un apartado en su reglamento deportivo en el que se permite que se cambien ciertos artículos con un 60% de apoyo de los equipos en lugar de por unanimidad. La Fía aseguró que esto permitirá una mayor flexibilidad para reaccionar a los desafíos que el mundo enfrenta actualmente. Por otra parte, hablábamos el día de ayer, anticipábamos, no habíamos tenido oportunidad de darle espacio, porque ha habido otros temas también interesantes respecto de todo esto. Y bueno, durante la contingencia por el COVID-19, el boxeador inglés Billy Joe Sanders compartió unos videos en sus redes sociales sobre entrenamiento en casa. Uno de ellos enseñaba cómo se debe noquear a una mujer. Esto provocó que fuera sancionado, aún y cuando dijo que era toda una broma, se disculpó por ello, pero la Comisión Inglesa de Boxeo suspendió al deportista de forma indefinida, pues no es la primera ocasión que hace bromas de mal gusto. Con esta suspensión, Sanders puede dar por terminada su posibilidad de enfrentar al Canelo Álvarez por el título, algo que tenía ya determinado al término de la contingencia por este coronavirus, y se negociaría una nueva fecha para enfrentar al pugilista mexicano, al gran campeón Saúl Canelo Álvarez. Así que tendrá que buscar otro rival, porque este se quiso hacer, pues no quiero decir gracioso, realmente el ridículo, mostrando a través de redes sociales, de sus plataformas digitales, esto que le acabo de mencionar, no es ni siquiera el hecho de mostrar golpear por golpear a alguien, y más si se trata de lo que ya mencioné. Las grandes ligas del Big 2, los Estados Unidos decidieron cancelar el partido de, bueno, eran dos de hecho, una serie de dos encuentros que se realizarían en Londres, en el Estadio Olímpico, dentro de la actividad de la temporada regular. Estaban programados para el 13 y 14 de junio entre los Chicago Cubs, y el equipo de los Cardinals de San Luis, los Cubs que fueron, recordamos, los campeones de la serie mundial del 2016, y de hecho comparten la misma división central de la Liga Nacional, con los Cardinals de San Luis, y va a ser un duelo directo, en el momento que se presentaría, estaría prácticamente casi llegando a la mitad de la temporada, hubiera sido algo muy interesante. Sin embargo, lo más interesante es salvaguardar la integridad de todos, y por causa de todas estas contingencias que se viven en todo el mundo, se decidió cancelar este, incluso recordando, ya se había cancelado la Mexico Series, que se iba a llevar a cabo en la Ciudad de México, y la que se iba a llevar a cabo también en San Juan de Puerto Rico. En otra información, bueno, pues, la FIFA valora ayudar al fútbol mundial por el COVID-19, por esta situación que estamos viviendo todos de contingencia, a través de Gian Infantino, confirmó que está reflexionando sobre los medios para proporcionar un apoyo al fútbol mundial, mientras la pandemia del COVID-19 asumió que a clubes y campeonatos entran en una crisis sin precedentes, algo que no se ve vivido nunca, esta autoridad que tiene su sede en Zurich, Suiza, recuerda que su situación económica es sólida, el fondo que se tiene en la FIFA es de 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares de reservas, así que reflexiona la posibilidad de proporcionar una ayuda a la comunidad del fútbol por todo el mundo, no sé cómo se pudiera repartir ni cuánto le va a tocar a cada quien, pero lo que sí es un hecho es que los equipos que se vean más vulnerados en este sentido, vamos a decirlo en una forma pues que no debería de pensarse que sucedería, porque se supone que cada una de las federaciones, como sucede en nuestro país, tienen bien marcado el tema del sanamiento de finanzas y que ante contingencias de cualquier tipo puedan salir adelante con sus compromisos económicos, con sus compromisos contractuales, comenzando desde sus jugadores hasta con sus acreedores. Entonces la situación obviamente es positiva, qué bueno que la FIFA esté pensando en esto, sobre todo porque la FIFA, bueno, si estamos hablando ya de una transparencia, mil quinientos millones de dólares, hablábamos ya la semana pasada, no fue a inicio de semana, fue a inicio de semana, el lunes, del fondo de contingencia con el cual cuenta el Comité Olímpico Internacional, son organismos que han sabido administrarse y en ese sentido pues tienen la posibilidad de poder reaccionar ante este tipo de, ante este tipo de, de emergencias, por decirlo así de alguna manera. Platicábamos más temprano, quedaron suspendidas la Champions, la Europa League y los playoffs de la Euro 2020, o sea, todo ha quedado suspendido a nivel clubes y selecciones en lo que se refiere a estos tres torneos en la UEFA, ¿para qué? para dar paso, dar prioridad a que todos se ocupen en que puedan concluir no sé cómo y de hecho, de esa manera van a tener que trabajar ahora, pero no tendrán que estarse quebrando la cabeza en cómo van a acomodar los partidos de la Champions, la de la Europa League y algunos compromisos de selecciones, no, no va a haber necesidad. Cuando hablo de playoffs 2020 de la Euro, bueno, pues es que todavía quedaban algunos lugares por repartir, entonces no se van a repartir por lo pronto en esta, en este año. Entonces, enfocarse a que se cumplan todos los compromisos de las diferentes ligas porque hay muchas situaciones económicas que están enmarcando estos temas desde lo más básico digo básico porque es lo que más podemos tener a la mano en conocimiento todos usuarios que nos gusta y aficionados el fútbol pues es los contratos televisivos y las relaciones con los socios comerciales. Entonces, así la cosa. Ayer en un comunicado por ahí de las 17 horas dio a conocer la Liga MX a través de sus diferentes plataformas digitales y lo hizo llegar también a esta redacción que debido a las actuales disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud en relación a lo que ya todos conocemos no lo voy a volver a repetir porque todos los comunicados lo traen con el firme propósito de salvaguardar la integridad de todos los jóvenes que integran los torneos de fuerzas básicas así como el bienestar de sus familiares se informa que se ha determinado concluir de manera anticipada el torneo clausura 2020 de las categorías sub 13 sub 15 sub 17 y sub 20 de fuerzas básicas así las cosas esto también traerá un beneficio de alguna manera que es una consecuencia para que los equipos de la Liga MX no tengan gastos operativos en relación a esto si ya de por sí el parón que se tiene en este momento lo está causando algunas situaciones económicas complicadas y que solamente se enfoquen a lo que venga en torno a la reanudación cuando esta se dé del fútbol mexicano en el torneo clausura 2020 tanto en Liga MX en lo particular y bueno pendientes del ascenso y también de la Liga MX femenil porque estos gastos de operación también son propios de los equipos de la primera división y bueno lo que ayer anticipábamos ya es un hecho Wimbledon queda cancelado aquí ya lo habíamos dicho lo platicamos ayer anticipadamente antes que todos bueno valga la redundancia y por primera vez desde la segunda guerra mundial Wimbledon que se iba a celebrar el 29 de junio y terminaría el 12 de julio cancelado por la pandemia del COVID-19 así las cosas será el tercer gran slam de la temporada en el tenis y que también se une a todos los eventos del ATP y WTA que han sido cancelados hasta aquí la información deportiva en este segundo bloque son las 8 con 34 vamos a una pausa comercial tendremos mensajes y después más información con Claudia Vázquez y todo este gran equipo de trabajo buenos días gracias buenos días José Vélez Azad claro que seguimos con más información con más noticias porque ya son las 8 las 8 con 35 minutos oiga le doy a conocer entre otros temas que por unanimidad el consejo general del INE decidió atraer las elecciones de Coahuila Hidalgo para ordenar su postergación hasta que las autoridades de salud decreten el fin de la emergencia sanitaria que vive el país por COVID-19 en una sesión en la que los integrantes del consejo general se conectaron virtualmente para evitar el contagio en el salón de sesiones del INE el consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que ante la imposibilidad material de organizar los comicios por esta situación que se está dando de la contingencia sanitaria fue que se determinó proteger el derecho a la salud de la ciudadanía para que posteriormente pueda ejercer sus derechos electorales cuando existan las condiciones el acuerdo menciona que los comicios podrían realizarse entre julio y agosto pero no fija una fecha específica para esperar que las autoridades de salud levanten la declaratoria de emergencia sanitaria esto es parte de los protocolos que se están siguiendo en medio de una pandemia el impacto que ha tenido bueno pues también a tal grado del impacto también en la cuestión electoral y han determinado o han decidido atraer las elecciones de Coahuila Hidalgo para ordenar su postergación hasta que las autoridades de salud decreten el fin de esta emergencia sanitaria por la cual pues está pasando México le digo esto podría ser para julio o bien en agosto pero no se fija una fecha específica 8 con 37 minutos que le parece si nos vamos a una pausa más adelante por supuesto le vamos a dar lectura a cada uno de sus comentarios aquí